Fuertes vientos que ha generado la tormenta que se espera este fin de semana ya ha comenzado a provocar estragos. Esta mañana cuatro camiones semi fueron desviados por las fuertes ráfagas que obligaron a sus conductores a perder el control y salirse del camino de la Interestatal 80 cerca de la ciudad de Tuela. A consecuencia de lo sucedido, el Departamento de Transporte ha emitido una alerta dirigida a vehículos grandes para que eviten transitar por el área, incluidos camiones semi, camionetas suburban, la ruta estatal 201 y la carretera 80 están registrando vientos de hasta 74 millas por hora.